¡Suscríbete! 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 Jesús Aleluya Nació el Salvador Aleluya El cielo de Señor Noite feliz Noite feliz Dorme en paz, oh Jesús Dorme en paz, oh Jesús Dorme en paz, oh Jesús Deus da luz E a nós todos salvar Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos Dos céus Anunciando A chegada De Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Salvador Dorme en paz Dorme en paz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Oh Senhor Deus te amou Pobre en paz Pobre en paz Pobre en paz Pobre en paz Oh Jesús Oh Jesús Pobre en paz 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 Nació Como un bebé pequeño Nada más Como un bebé entre tantos Que a la vida nacen ya No ocurrió nada más Era un niño Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar si andaría sobre el mar era un niño nació y ninguno preguntó si iba a morir si la gente algún día le iba a odiar si sería el Redentor si traería libertad ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar batiendo al infierno y a la muerte fatal abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor por amor a ti hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús han cambiado su victoria por placer terrenal de su cruz queda ya un recuerdo vivir matar si es necesario alguna vez cortar la vida antes de que pueda un nacer y del niño de Belén un recuerdo jugar va a ser una mejor generación marcharse si es posible del hogar sembrar odio y rencor sin saber perdonar escuchar escucha en esta hora la eterna verdad que el niño de Belén un día va a regresar y en gloria y en poder te empujará tanta maldad marcando frontera final y todo el universo lo podrá contemplar y toda obra oculta a la luz nacerá su iglesia marchará con él a un nuevo lugar un hogar un dulce hogar que prepara ya que el niño de Belén un recuerdo Venir, fieles todos, a Belén marchemos De gozo triunfantes y llenos de amor Al Rey de los cielos, humilde veremos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor En pobre pesebre Ya se reclinado al hombre ofreciendo Eterna salvación El Santo Mesías Verbo humanado Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor Aleluya 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 ¡Oh, aleluya! Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, venid y adoremos a Cristo el Señor. ¡Oh, aleluya! Te adoramos Señor, ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin, mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. At the sight glories stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light. Radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Silent night, holy night. All is calm, all is bright. All is calm, all is bright. Round yon virgin, mother and child. Holy infant so tender and mild. Holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. When the sight glories shallburst año bad. tihon virgin, child of thy birth. Aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre contratirán. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, de júbilo eterno, de compartir. Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. Lo sobre la paz, la fe, la esperanza, lo sobre el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, que son los colores de la Navidad. Ahora es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. La vida se niebla, el rico y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. La dicha y el gozo que la querían, Cristo Jesús nos vino a dar. Casitas de las montañas, altares de navidad, caminitos que se bañan con perfumes de humedad. Se alegran los corazones bullicios en la ciudad y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad, a cantar, a cantar, es la noche de amor y de paz. Luceros de la esperanza, qué lindo es tu resplandor, que alumbras la noche santa de Jesús el Redentor. Campanas sonad, campanas, hermanos cantad, cantad, oh sana el Señor, oh sana, qué linda es la Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad, a cantar, a cantar, es la noche de amor y de paz. Navidad, Navidad, para todos la felicidad, a cantar, a cantar, es la noche de amor y de paz. Noche de paz Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud. Gracia y gloria en gran plenitud, por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de paz. Estro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que espalcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Sueño con la blanca navidad Como la que antes conocí Donde niños cantan También se escuchan campanas en su repica La blanca navidad Navidad vuelve con su alegría Sin igual Ángeles del cielo Vendrán A cantar blanca navidad Si tu navidad no es blanca Cristo el Señor te nadará Ven a Él Y paz Tendrás En tu alma La paz Que solo Cristo da La blanca navidad 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 Todo es vanidad Todo es vanidad Nada más que esperar Pero tú haces todo nuevo La niña cruz La niña crucé Y ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a ser Nadie puede imaginar lo que está por llegar Porque tú haces el mundo nuevo La línea crucé y ahora vivo por favor Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Por un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Yo quiero más Un millón de veces lo mereces De un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces lo mereces Un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces lo mereces 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 Por un millón de veces lo mereces Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces lo mereces 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 Un millón de veces más Más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar el bloque no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oído coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó Cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera Otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Si dormido en su regazo Si dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido El despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi corazón Y antes de poder hablar de mi pasado Que no pasa nada Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido Tengo vida Tengo vida Venid, pastorecillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá sin ricas ofrendas podemos llegar que el niño prefiere la fe y la bondad un rústico techo abrigo le da por cona un pesebre, por templo un portal el lecho de paja incómito está quien quiso a los astros su gloria prestar hermoso lucero le vino a anunciar y magos de oriente buscando le van delante se postran del Rey de Judá de incienso, oro y mirra tributo le dan mi canción de navidad cuando llegaste a mí viniste al mundo a cambiar las vidas y mi existir no es una historia más es puro amor y es perdón Jesús es la verdad es vida, paz y salvación es navidad adora a Jesús es navidad adora a Jesús Él es la vida, paz y gozo Él es Jesús mi canción de navidad cambiaste todo en mí la vida tiene un nuevo respirar jamás será igual quiero cantarte la felicidad quiero cantarte la felicidad que solo encuentro en él mi canción de navidad no es una más es Cristo en mí es navidad adora a Jesús es navidad cantemos a Jesús es navidad adora a Jesús Él es la vida, paz y gozo Él es Jesús 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 Nació como un bebé pequeño, nada más Como uno de entre tantos que a la vida nacen ya No ocurrió nada más, era un niño Nació y ninguno preguntó Si de mayor, él tendría gran poder para sanar Si andaría sobre el mar, era un niño Nació y ninguno preguntó si iba a morir Si la gente algún día le iba a odiar Si sería el Redentor, si traería libertad ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz? Trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz Y una nueva vida y una oportunidad De llegar al Padre una vez más ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar? Batiendo al infierno y a la muerte fatal Abriendo nuevos tiempos de felicidad Por amor, por amor a ti Hoy, nuestro mundo se ha olvidado de Jesús Han cambiado su victoria por placer terrenal De su cruz de su cruz De su cruz queda ya un recuerdo Vivir, matar si es necesario alguna vez Cortar la vida antes de que pueda aún nacer Y del niño de Belén Y del niño de Belén un recuerdo Jugar A ser una mejor generación Marcharse si es posible del hogar Sembrar odio y rencor Sin saber perdonar Escucha en esta hora La eterna verdad Que el niño de Belén un día va a regresar Y en gloria y en poder Empurcará tanta maldad Marcando frontera final Y todo el universo La podrá contemplar Y toda obra oculta a la luz nacera Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar Un hogar Un dulce hogar Que equipara ya Sincronización Andrea Ocasio-Los Brilla una estrella en Belén Anunciando que ha nacido ya El Mesías prometido Se oye un canto en los cielos Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra los hombres Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Me sorprende saber que es su perdón Nos llevó a caminar juntos otra vez En su presencia somos libres Cambió el trono por la cruz Dando su vida entera Y hoy nos alumbra su gracia Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Tu Jesús eres mi Navidad Te amo, te amo Nació Jesús, tu Jesús eres mi Navidad Te amo, te amo Nació Jesús, tu Jesús eres mi Navidad Te amo, tu Jesús eres mi Navidad Te amo Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó 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 Te acordarás de mí, de niño te pedí Las cosas que yo quise recibir Aquella Navidad, de muy temprana edad De adulto ya cambió mi realidad Pero aún puedo soñar En lo que hay que cambiar En este mundo de necesidad Hoy te pido por la paz Que no hayan guerras más Destruyas la maldad Pido por la amistad Que siempre pierda el mal Que gané la verdad Es mi deseo de Navidad De niño yo sentí Alegría cuando vi Regalos bajo el árbol para mí Pero ahora puedo ver Lo que anhela cada ser Es la sanidad que puedes proteger Hoy te pido por la paz Que no hayan guerras más Destruyas la maldad Destruyas la maldad No creo que es un sueño Imposible de alcanzar Solo al ejercer la fe de Dios Gozaremos la verdad Gozaremos la verdad No creo que es un sueño Que no hayan guerras más Destruyas la maldad Y no hayan guerras más Que no hayan guerras más Que no hayan guerras más Es mi deseo Es lo que ahora pido yo Es mi deseo En la vida Es mi deseo Venid pastorcillos Venid a adorar Al rey de los cielos Nacido en Judá Sin ricas ofrendas Podemos llegar Que el niño prefiere La fe y la bondad Te adoramos Te adoramos Hermoso lucero Me vino a anunciar Y magos de oriente Buscándole van Delante se muestra Del rey de Judá Pensé en solo Y mi atributo le dan Te adoramos Te adoramos Solo a ti Te adoramos Noche de paz Noche de amor 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 Un mil de cien pastores, coros herestes, proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Adoremos a Cristo Señor, porque el Señor es digno. Porque el Señor es digno, venid y adoremos a Cristo Señor. Adoremos a Cristo Señor, porque el Señor es digno, venid y adoremos. Oh, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoramos a ti, Jesús, somos solo a ti, nadie más, nadie más merece mi amor. Amén. 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 Gracias por ver el video.